El Consejo de Seguridad de la ONU, lo adelantábamos, aprobó un proyecto de resolución que pide un alto el fuego inmediato entre Gaza e Israel. La medida presentada por los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad exige el cumplimiento inmediato del cese de hostilidades durante el mes de Ramadán, la liberación incondicional de los rehenes y también la necesidad de ampliar el flujo de ayuda hacia Gaza. Vamos a saludar ya mismo por este tema tan pero tan relevante en nuestra agenda a nuestro corresponsal internacional, José Levy, que está siguiendo de cerca todos los detalles. José, bienvenido y buen inicio de semana. Hola Nacho, buena semana. Realmente algo que ha dejado evidente, patente, las diferencias que existen especialmente entre Joe Biden y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Aquí, después de tres ocasiones en las cuales Estados Unidos ejerció su derecho de veto a resoluciones que exigían un cese del fuego inmediato, hoy se abstuvo por primera vez y de esta manera, al no ejercer su derecho de veto, la resolución fue aprobada por el voto a favor de los otros 14 miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Entonces, se trata, eso sí, de una resolución que llama a un cese del fuego inmediato durante el mes del ramadán, pero no se aceptó lo que exigía Rusia, de que algo así fuera permanente. Entonces, esto, de otra parte, también se exige la liberación inmediata, incondicional de los rehenes israelíes que se encuentran en el interior de Gaza y también el ampliar la llegada de ayuda humanitaria. Entonces, el hecho de que Estados Unidos se abstuviera ha llevado al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, a ordenar a la delegación que él había aceptado, según una petición expresa de Joe Biden, llegar a estos días a Washington para tratar el tema de la ofensiva militar israelí en la zona sur de Gaza, en Rafa. Al final, Netanyahu asegura que esa delegación no va a salir a Estados Unidos porque, según él, en la resolución no hay un compromiso claro de que el cese del fuego depende de la liberación de los rehenes. Y al no haber este tema, entonces él cree que se trata de una resolución que su país no puede aceptar. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Que en la Casa Blanca, John Kirby, el vocero del Consejo de Seguridad estadounidense, él ha asegurado que no ha habido ningún cambio en la postura de Estados Unidos, que ellos están decepcionados por la decisión de Netanyahu de anular la salida de esta delegación a Washington, pero junto a esto se destaca en la capital estadounidense, que ya se encuentra en ella, Joab Gallant, el ministro de Defensa israelí. Y entonces él se va a reunir con Jake Sullivan, el consejero de Seguridad Nacional, también lo va a hacer con Lloyd Austin, el consejero de Defensa. Y todo esto, de alguna manera, va a permitir, a pesar de todo, tratar el tema que preocupa ahora a Estados Unidos, que es el tema de cómo se va a llevar a cabo la ofensiva militar israelí en el interior de Rafa. También en Estados Unidos se asegura que en la resolución hay una relación clara entre lo que es el cese del fuego inmediato y la liberación también inmediata de los rehenes israelíes en el interior de Gaza. Nacho. Bien. Te quiero preguntar, José, mientras, por supuesto, aguardamos repercusiones, novedades de este tema en desarrollo en nuestra agenda internacional. ¿Cómo puede influir lo que va ocurriendo en la realidad de la guerra directamente sobre el terreno, José? Bueno. El libro de las Naciones Unidas dice que su país decidió abstenerse y no votar a favor porque en la resolución no se dice que es lo que tendría que hacer jamás, no se le pide nada a esta organización. Entonces, esto añadido al tema de que Estados Unidos teme que con este tipo de resoluciones, que han sido bien recibidas precisamente por jamás, rechazadas por Israel, pero aceptadas por jamás, de alguna manera se aleja la posibilidad de que se pueda llegar a ese acuerdo entre Israel y jamás, mediado sobre todo por Qatar, que permita el que Israel acepte un cese del fuego durante seis semanas, o sea, 42 días, a cambio de la liberación de un primer grupo, de un segundo grupo, de 40 rehenes israelíes del interior de Gaza y también la liberación de 700 palestinos que se encuentran en cárceles israelíes acusados de terrorismo, esto aparte de la llegada de ayuda humanitaria. Sobre ese tema que se está negociando estos días es de señalar que Israel aceptó aparentemente una propuesta estadounidense sobre cómo llevar a cabo estas liberaciones, este cese del fuego, ahora se está pendiente de la respuesta de jamás y el temor de Estados Unidos es que este tema de las resoluciones en el Consejo de Seguridad, de alguna manera, pueda ser utilizado por jamás para intentar ir por ese camino y no el camino de las negociaciones entre las partes para intentar conseguir el fin de la violencia. Nacho. Bien. Prometemos seguir de cerca con nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levy, desarrollando los aspectos principales, las novedades, los detalles que hay que conocer sobre esta resolución de la ONU que tantas repercusiones está. Vicepresident Kamala Harris was talking about this question of Rafa in an interview over the weekend. Watch what she had to say. We're looking at about a million and a half people in Rafa who are there because they were told to go there, most of them. And so we've been very clear that it would be a mistake to move into Rafa with any type of military operation. A mistake, but would there be consequences if he does move forward? Well, we're going to take it one step at a time, but we've been very clear in terms of our perspective on whether or not that should happen. Are you ruling out that there would be consequences from the United States? I am ruling out nothing. Megan Hayes, I mean, what do you see in her saying that she's not ruling out consequences? What could that mean? I don't think the administration is taking anything off the table. There's a huge humanitarian crisis going on that they need to address as well. And I think that they want Israel to take it seriously. I think this is why they're having these meetings. But I think she's saying, we're not taking anything off the table and we are serious here. We are not playing around with you. We are going to take every measure. We are going to have consequences for every action that you take that's not appropriate here.